Pieter Bruegel el Viejo, banquete nupcial. Se cree que el banquete nupcial formaba pareja con la danza de campesinos. El banquete tiene lugar en un granero, al compás de dos cornamusas. Entre los comensales se puede distinguir a la novia, sentada en el centro de la mesa, mientras tras ella se extiende un paño verde azulado que aparece colgado sobre el muro de paja de color amarillo dorado, dotando a la composición de una gran luminosidad. A la izquierda de la novia aparecen los que probablemente son sus padres. El marido no está identificado. Se ha dicho que podría ser el hombre joven que llena las jarras de bebida a la izquierda de la composición, pues en aquella época era costumbre que el recién casado ayudara a servir la mesa. A la derecha de la composición, en el extremo de la mesa, puede verse al juez que acaba de casar a la pareja. Dicho personaje aparece sentado sobre un barreño, puesto boca abajo, y lleva una espada. Se ha visto en el juez ciertos rasgos que podrían identificarlo como el propio Bruegel. Los comensales se entregan con empeño a la comida y a la bebida. Un ejemplo de ello es la niña que aparece en un primer término de la composición, relamiéndose el dedo en un acto de glotonería. El banquete nupcial transcurre en un ambiente agradable y placentero. Bruegel emplea una gama cromática intensa basada fundamentalmente en rojos, amarillos y azules verdosos. Notas. 1. La novia luce una diadema roja sobre su cabeza. Su aspecto es relajado e incluso parece un tanto adormecida, quizá debido a la copiosa comida que están ingiriendo. 2. Uno de los chicos que se encarga de servir los platos a los comensales luce un gorro verde en el que lleva una cuchara. En la época era el único cubierto que utilizaban, aparte del cuchillo que solían llevarlo en el cinturón.